Si tenemos personal destinado para ello, podemos estar haciendo todo lo que tenga que ver con los usos y el destino que se le pueda dar a ese espacio de terreno. Pero habrá que ver también cuáles son los planteamientos que hace la CNA, a lo mejor nos puede convenir. Así como lo menciona, no me suena muy atractivo el asunto, pero habrá que ver qué es lo que propone. ¿Hay algún proyecto de ustedes para el uso del área? Sí, por supuesto, habíamos pensado en espacios deportivos, habíamos pensado en estacionamientos remotos, habíamos pensado en varias cosas, pero bueno, hasta que no terminen los trabajos de la CNA y definan qué es lo que van a hacer, pues tenemos que seguir esperando. ¿Cuántos kilómetros lineales tiene esa área? 50 hectáreas, no sé los kilómetros lineales, son 50 hectáreas. Alcalde, de mantenerse esta postura de la CNA, de quedarse con la custodia del río, ¿de qué manera? Podría afectar el proyecto de San Pedro Gran Vía, toda vez que este proyecto es el que contempla los estacionamientos remotos, ¿no? En el hecho del río. Sí, pero podemos encontrar otros espacios, sería algo donde podemos encontrar algo que nos ayude a tener mayores espacios, pero si en algún momento dado deciden no otorgar la custodia o destinarlo a otra cosa, encontramos la manera de solucionar el tema desde otro punto. Alcalde, ahorita que habla de lo deportivo, perdón, ¿en qué tanto va a apoyar usted al equipo de la tercera división del CEFAR? Son jóvenes que están entrenando en el municipio y es algo muy bueno. No los conozco, pero con mucho gusto los recibimos y en lo que podemos apoyarles, con mucho gusto. Señor, disculpe preguntarle si con la detención de 7 a 40 el municipio espera alguna ola de violencia en San Pedro, alguna situación de este tipo, ¿cómo está preparado? Pues no tenemos información como para que podamos estar alarmados. Si llegamos a tener alguna información en ese sentido, lo haremos del conocimiento de la corporación, por supuesto, y si es necesario de la población, pero mientras tanto, pues no tenemos más temas como para preocuparnos. La Profeco ayer clausuró una gasolinera en la colonia del Valle, en San Pedro. ¿Les avisaron de este operativo y tienen ustedes conocimiento de si seguirán en el municipio este tipo de operativos de verificaciones? No sé si van a seguir, pero pues es la función de la Profeco. Ellos tienen que estar revisando que ante denuncias que puedan estar presentando los consumidores, los usuarios, o incluso los trabajos preventivos con usuarios simulados, pues yo creo que es correcto que estén haciendo revisiones y si alguna de ellas encuentra situaciones, pues las clausuras son... Es el segundo paso, yo eso lo veo bastante bien y lo que podamos coordinarnos con ellos, pues en ese mismo canal estaremos.